¡Muy buen viernes y estamos en este día celebrando a Nuestra Señora de Fátima! En este viernes 13 de mayo, escuchamos el Evangelio que está tomado en San Lucas, en el capítulo 11, versículo 27 al 28. Jesús estaba hablando y una mujer levantó la voz en medio de la multitud y le dijo, ¡Feliz el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron! Jesús le respondió, ¡Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican! ¡Palabra del Señor! En este día 13 de mayo recordamos aquella aparición de la Virgen de Fátima, ahí en Portugal, a aquellos tres pastorcitos, Francisco, Jacinta y Lucía, y recordar esta aparición es recordar también aquella imagen maternal de María que cuida de nosotros. La bienaventuranza que se eleva en el Evangelio de hoy es una bienaventuranza que va más allá de lo simplemente carnal, porque si bien aquella mujer que se levantó y le dice a Jesús, ¡Feliz el vientre que te llevó y los vientres que amamantaron! Claro, era una actitud de reconocimiento a su madre, pero Jesús hace una visión todavía mucho más alta, porque dice, ¡Felices los que escuchan la palabra y la practican! Y María ha sido la mujer de la escucha, es aquella que ha abierto su corazón y el oído a la voz y a la palabra del Señor. En la Anunciación, María, atenta a la voz del Padre que le comunica esta buena noticia a través del ángel Gabriel de que va a ser madre, ella abre su corazón, escucha con obediencia y atiende esta palabra que acoge no solamente en su mente, sino que además esta palabra se hace carne en sí misma, porque Jesús es la palabra hecha carne que ha venido al mundo y ha puesto su morada en medio de nosotros. Y María se vuelve entonces dichosa, ya no solamente por haber engendrado a Jesús, sino que es dichosa sobre todo por su actitud obediente, por su actitud de apertura a este plan divino. Es la mujer sobre todo que tiene esta capacidad de decirle al Señor, Señor, aquí está tu sierva, que se haga en mí tu palabra. Es esta mujer que va a acompañar a Jesús todo el camino, primero como madre y luego como discípula, porque está ahí en el camino junto a los discípulos, animándoles, incluso después de la resurrección, es ella la que está en medio de la comunidad, animando en la oración, esperando la venida del Espíritu Santo. Hoy día, al celebrar a nuestra Señora de Fátima, recordamos esto, que María nos acompaña en nuestro peregrinar. Las apariciones de la Virgen vienen a confirmar simplemente lo que el Evangelio nos dice. Y de hecho, en Fátima, la Virgen ha insistido en la oración, la Virgen ha insistido en la conversión, y creo que en ese sentido es permanente, todos los días acercarnos más a Jesús, amar más a Jesús, escuchar más a Jesús, volvernos discípulos. Y ella está ahí para animarnos en el camino, para que nosotros seamos fieles a esta palabra que hemos recibido. Y como aquellos pastorcitos que escucharon este mensaje en Fátima, nosotros también hoy día escuchemos el gran mensaje que nos da Jesús a través de su madre. Jesús es este, escuchar, convertirnos, abrir el corazón, y sobre todo ser más del Señor, más de Él. Orar intensamente por este mundo que parece que a veces está sumido en un caos de muerte y que María hoy día nos ilumine para poder también nosotros, junto a ella, elevar nuestras plegarias al cielo. Le decimos hoy día que ruegue por nosotros la Virgen Santa, que ruegue por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén.